Un día más. Un día más para practicar las enseñanzas. Para practicar ese aspecto espiritual. Pero aquí a veces me parece que hay malos entendidos con respecto a qué es practicar y por qué estamos practicando. Bueno, os voy a poner un ejemplo. Hay una persona que ha tenido un accidente. Se ha hecho daño en la mano, en el brazo, en el dedo y necesita ir a urgencias. Necesita que alguien lo lleve y le pide ayuda a una persona. Y esa persona le contesta, cuando termine de hacer estas oraciones y de recitar todas estas prácticas y mantras, cuando termine lo que en budismo a veces decimos mi práctica, que es las oraciones que tengo que hacer, entonces te llevo a urgencias. Y ahí es cuando yo me pregunto, entonces, ¿qué es practicar? ¿Para qué está practicando o recitando esas oraciones o recitando esas mantras? Que a veces se nos va realmente el punto de por qué lo estamos haciendo. En realidad, lo que queremos es desarrollar ese buen corazón, desarrollar ese estima que nos lleve a trabajar y servir a los demás. Pero cuando alguien nos está pidiendo ayuda y en lugar de ofrecer esa ayuda, preferimos, bueno, voy a hacer mis oraciones y mis mantras y estas cosas, pues entonces, ¿para qué es la práctica? Porque en realidad la práctica es aplicar las enseñanzas que estamos escuchando. Esas enseñanzas, el objetivo es transformar nuestra mente para que nuestra mente negativa, nuestra mente enferma pueda transformarse en una mente sana, una mente tranquila, feliz, virtuosa. Y de preferencia, una mente que está al servicio de los demás, porque quiere y estima a los demás, busca el bienestar de los demás y no dañar. Esa es la práctica, aplicar el no hacer daño, aplicar el ayudar en lo que pueda a los demás. Aplicarme en acciones virtuosas, dejar atrás acciones negativas. Esa es la práctica. Para eso estamos recitando mantras, haciendo oraciones, para ese objetivo. Básicamente ese es el objetivo y poco a poco ir desarrollando más, más, más cualidades. Y esas cualidades van a ir surgiendo conforme más nos vamos aplicando en esas enseñanzas, las cuales debemos de ver como instrucciones personales. Esas enseñanzas son instrucciones para mí, para aplicar en mi vida. Y así ser mejor persona, desarrollar más ese buen corazón y obtener poco a poco todos esos logros que se van mencionando en las enseñanzas. Por eso debemos de ayudar al otro, servir al otro, porque esa es parte de mi práctica, de aplicar lo que estoy aprendiendo. Esa parte no la podemos, no podemos sustituir los mantras, las oraciones por la ayuda al otro, porque entonces se están contradiciendo. Cuando en realidad tienen que ir a la par. Cuando nos dicen recitar esta oración, recitar este mantra, todo ello es para ayudarnos a nuestra mente a suavizarse. A que poco a poco vaya estimando más a los demás, para que poco a poco esas cualidades del amor, la compasión, la paciencia, vayan madurando en nosotros. Poco a poco, practicando, practicando. Es como crear nuevos hábitos y poco a poco al principio, como todo cuesta, pero poco a poco vamos avanzando, creando ese nuevo hábito. Y esas cualidades a las que aspiramos van poco a poco apareciendo y nos va a llevar a ser cada vez mejor y más felices. Entonces, practicar es ayudar, servir. Y los mantras, las oraciones, son las herramientas que nos están ayudando a conseguir eso. El no dañar y el ayudar. Para eso son los mantras, las oraciones, como en el budismo hablamos de los compromisos, que son oraciones que estás comprometido a recitar, etc. Así que la práctica es en el día a día con los demás, los mantras, oraciones, no son esa como fuerza extra que nos están ayudando a que mi mente vaya en esa dirección. Y pueda realmente desarrollar las cualidades que estamos buscando. También, otra confusión que puede aparecer con respecto a la práctica es, a veces, escucho como hay que retirarse de la vida mundana para ser un buen practicante. Para ser un buen practicante hay que irse a la montaña y dejar atrás todas las responsabilidades, dejar atrás mi responsabilidad con la familia, con el trabajo, todo eso. Pero más bien parece huir que practicar. Porque si es verdad que necesitamos darnos un tiempo que hablamos de retiro. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo. Lo que Geshe Lamsa nos dice de retiro, retiro es apartarse de las acciones incorrectas. Así de fácil. Apartarse de las acciones incorrectas. Apartarse, si queréis decirlo, de malos hábitos. Apartarse de las emociones aflictivas. Ese es el retiro. Y ese es el objetivo del retiro. Que sí es verdad que a veces necesitamos como un espacio, un lugar aparte como para que podamos cortar con esos malos hábitos y tener la oportunidad de entrar más en nuestro interior, conocer más nuestra mente, entender mejor qué es lo que debo de cultivar, qué es lo que debo de evitar. Para luego volver a la vida, volver a esa convivencia con los demás y llevar esa convivencia con la mayor armonía posible. Para eso es el retiro. Para que salgas de ahí más convencido de lo que tienes que hacer, que salgas de ahí con una fuerte motivación, una mente mucho más fuerte, mucho más clara de cómo actuar, qué actitud tener y qué actitud no tener. Ese es el retiro y así cuando vengan los conflictos en la vida, pues entonces recurres a esa sensación, esa experiencia de retiro que te da la fuerza para decir, recuerda que tenemos que actuar así o hacerlo así o reaccionar así. Y así ya tienes como esa herramienta que te ayuda a actuar mejor en la vida. Pero de hecho, y también lo dice Geshe Lamsam, hablar de cualidades como el amor, la estima, el cariño, la compasión, la paciencia, etcétera, se practica con los que están a tu lado. No podemos pretender estimar a todos los seres, tener paciencia con todos los seres y al que está a mi lado, con el que convivo todos los días, no lo aguanto, no lo soporto, no me puedo llevar bien. Pues entonces, ¿cómo pretendemos tener esa estima hacia todos los seres y al que está al ladito? Nada de nada. Lo veo como mi peor enemigo. Es precisamente con las personas con las que convivimos, las personas más cercanas a nosotros, con las que tenemos que ir cultivando estas cualidades de la paciencia, la estima, etcétera, etcétera. Y una vez que vamos cultivándolo con ellos, pues de manera natural, entonces ampliamos nuestro campo y a otros, y a otros, y a otros, hasta incluso los que me caen mal, pues también hasta los puedo estimar, les tengo compasión, etcétera, etcétera. Pero partimos de algo real, que es la convivencia con el otro. Y de eso se trata, de practicar también es mi convivencia con los demás, sea, en la medida que yo pueda, lo más armoniosa posible, lo más pacífica posible. Y eso es practicar, practicar las enseñanzas. También otra cuestión que a mí me parece que cae en conflicto con relación a esto de la práctica es, pensamos a veces que la práctica solo es meditar. Y meditar se queda como limitado a estar sentado en un cojín con el incienso, la velita, el ambiente, ambiance, todo esto muy bien. Y sí, es verdad, cuando tienes un lugar agradable, tu cojín, tu incienso, pues eso externamente favorece para que puedas entrar más en contacto con tu interior. Pero eso no solo es la meditación, porque la meditación es familiarizarse con unas ideas, familiarizar nuestra mente. Lo que vamos aprendiendo, que muchas veces decimos, ah, qué bueno, eso me gusta, eso lo quisiera yo tener esa cualidad. Pero falta la parte de interiorizarlo, meterlo, meterlo. Y eso es a través de la meditación. La meditación es empezar a meternos todas esas ideas, pensamientos que sabemos nos van a ayudar a ser mejor y a encontrarnos mejor. Entonces, la meditación lo que procura hacer es ayudarte a conocerte a ti mismo, a observar tu mente, a reconocer la naturaleza pura y luminosa de tu mente para potenciarla, potenciarla. También te ayuda a tener esa autoconfianza. Yo puedo, tengo la capacidad. La meditación te ayuda también a observar tus errores, para arrepentirte de ellos, corregirlos. La meditación también es para ir reconociendo tus cualidades, las cosas que haces bien, para irlas haciendo todavía más y con más alegría. De eso se trata la meditación. Es decir, ese trabajo interior más profundo donde vayas metiendo todas estas instrucciones en tu vida, grabarlas en tu mente, grabarlas como si las grabaras en piedra. Y para eso no es necesario, podemos decir, no es indispensable que tenga que ser sentado en un cojín. A veces, cuando vas andando, cuando estás de paseo, cuando vas mirando la naturaleza y ves cómo va cambiando la naturaleza, piensas en la impermanencia. Cuando van saliendo las flores y luego se marchitan, piensas, bueno, la belleza es efímera. Las cosas dependen de causas y condiciones y te da un montón de material para reflexionar, muchísimo material. Por eso, a veces, incluso en el sofá, cuando estás sentadito y estás pensando en tu día, revisando todo lo bien que has hecho durante el día y alegrándote, revisando los errores y arrepintiéndote y procurando mejorar. Es una meditación. Es una meditación. Y es una meditación excelente porque estás dejando un impacto en tu mente. Va dejando una huella más profunda, tiene mayor impacto en ti, mayor fuerza. Y por eso también, cuando hablamos de meditación, por un lado está la meditación en la concentración, por otro lado, la meditación analítica. Y nos dicen los maestros como en Tala y la Mako, la verdad es que la que ahora nos va a ayudar más, porque la que más va a ser efectiva para transformar mi mente, es la meditación analítica. La meditación analítica. Que claro que la meditación en la concentración, por supuesto, que es muy buena, te ayuda a centrar tu mente, te ayuda a estar como más enfocado y es buenísimo. Pero la meditación que va a traer mayor impacto en transformar tu vida, tus acciones, tu mente, es la analítica. Y por eso necesitamos esa capacidad de reflexión, de análisis, para ir conociendo cada vez más y más nosotros, interiorizando cada vez más y más lo que vamos aprendiendo. Y vaya realmente calando en nuestro ser y vayamos saboreando realmente el contenido de estas enseñanzas, que es ayudarnos a ser mejor. Al final de cuentas es para ser mejores personas, cometer menos errores y crear más, más acciones correctas, más virtudes. Y eso lo podemos tener resultado de esa meditación analítica. Que como digo, no necesariamente, por supuesto, en el cojincito, como que lo haces mejor, pero también que no se limite solo a eso, sino también a ver afuera. O sea, cuando estás con los demás, cuando estás incluso viendo el telediario, el noticiero y ves noticias malas, pues pensar, bueno, pues que esas personas se encuentren bien, hacer una oración para que se encuentren bien o generar el pensamiento que sus familias estén bien, que se recuperen, que salgan de esa situación. Es una oración y es una práctica y no estamos sentados en un cojín, no estamos haciendo una recitación especial, porque claro que es muy bueno, por supuesto que sí, por supuesto. Lo único que quiero enfatizar es que no se limite solo a eso, no se limite nuestra práctica. Conclusión, practicar es aplicar lo que vamos escuchando en las enseñanzas, aplicarlo para crearnos hábitos, hábitos buenos que nos ayuden a ser mejor, hábitos que nos van a ir acercando a los propósitos que buscamos, a esos logros, a esos logros, esas cualidades, que al principio como todo es difícil, pero poco a poco, lo repito, lo repito, lo repito, lo repito, llega un momento en el cual se facilita actuar de una manera o responder de una manera con paciencia, con amor, todas esas cualidades, las voy, las voy, las voy adquiriendo poco a poco gracias a aplicar las enseñanzas o en otras palabras gracias a practicar. Así que las mantras, las oraciones, buenísimas, porque solo que nos van a ayudar a suavizar nuestra mente, a meternos más, 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 con más fuerza esa información. Pero la práctica también está en el servicio a los demás, también está afuera, en lo que veo afuera y mi convivencia con los demás, que a veces es más difícil. Bueno, esta es mi pequeña reflexión acerca de practicar. Gracias. Gracias.